Día 9. Exploro cómo me siento hasta ahora realizando el reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. ¿Cómo me siento hasta hoy realizando este reto? ¿He podido regalarme espacio, tiempo para estar conmigo? ¿Con las actividades realizadas he sentido alguna incomodidad? ¿Han surgido algunas resistencias para realizarlas? ¿Reviso y me respondo con honestidad? Aún así, te sugiero hagas el siguiente ejercicio. Haz un recuento de tu percepción diaria con las primeras 8 actividades. ¿Cuáles te han agradado? ¿Cuáles te han agradado y no hiciste porque no te parecieron relevantes? ¿Surgió algún pensamiento de no lo hagas o varios? ¿Sabes que esas son resistencias que se activan para protegernos, entre comillas? No pasa nada. Es bueno estar consciente y presente. A veces llevamos en nuestro camino creencias que nos limitan a expresarnos con coherencia en nuestra vida, como queremos o como quisiéramos. Lo primero que hay que tener claro es siempre contactar consigo mismo. Una vez detectadas las creencias limitantes, agradecemos el tiempo en nuestra vida, el tiempo que nos han acompañado y nos han servido. Pero en este momento, reconozco que tengo el poder de elegir cuáles me sirven y cuáles no. Me digo, cada día tengo la maravillosa oportunidad de poder elegir y así conocerme, ir modelando la mejor versión de mí misma o de mí mismo. Una mano arriba. Viniste a disfrutar la vida, a celebrarla, a prosperar, a saborearla. Ahora, mantén tu vibración en alto con pensamientos positivos, reprogramando los pensamientos erróneos. El poder está dentro de ti. Mantente en sintonía con la frecuencia de la felicidad. Eres abundante. Eres fenomenal. ¿Estoy protegida o protegido? Y me encuentro en orden divino, bajo la gracia de Dios y de manera perfecta. Dios es mi testigo. Elijo ser feliz y hacer lo que me hace feliz, siempre eligiendo ver a Dios obrando. Este es mi momento y lo festejo. Todas las barreras desaparecen. Soy libre. Estoy planeada o planeado. Y protegida o protegido de forma divina. Empoderemos de la hora. Con Dios como mi testigo, hoy soy poderosa o poderoso. Hoy soy valiente. Hoy soy fuerte. Hoy estoy libre de miedos. Hoy prospero. Hoy prospero. Y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza. Siendo la persona que estoy destinada a ser. De hoy en adelante, esta es mi verdad. Mi verdadera naturaleza es la plenitud misma. Gracias, 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 gracias.